Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas, una porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial la renuncia de Claudia como jefa de gobierno, porque pensaba que esto le daba más ventaja. Y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras, entonces se pensaba que podía estar más tiempo, pero en mi reglamento, en mi propuesta establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él. Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas. ¿En urna? ¿Qué dije? Sí, lo dijo bien. ¿En urna? O sea, se iba a un domicilio, se dan todas las preguntas. Es que todavía el post-COVID me… pero ustedes me ayudan. Entonces, se hacen las preguntas, pero hay una, que el planteamiento era que se arrancara, al final se hizo como un disco y que la persona que estaba siendo consultada, se hacen preguntas generales, como todas las encuestas, pero esa pregunta que es… ¿a quién quieres? Ya, listan los nombres, pueden haber otras, ¿quién tiene más presencia?, ¿quién está más cerca a la gente?, ¿quién es más honesto?, todas, sí. Pero esa pregunta él pidió que fuese voto secreto y en urna.